el día del maratón 6.45 de la mañana y voy nerviosísimo quieren que les diga un montón de gente y a las calles costadas a dejar nuestro bolsito encajonar y correr la intro es corta porque lo importante es correr un maratón hoy día, correr en primera medio y además con objetivo de menos de 3 horas 25, que nos vaya bien, comencemos estoy nerviosísimo ok, quiero llorar, llevo a 5 metros y ya quiero llorar, esto es muy fuerte estoy corriendo a mi primera medio, la concha de la luta, vamos, vamos, ya, largamos, no tengo ni la más remota y de a qué ritmo vamos, 4.55 me dice el reloj, no le creo nada, es hermoso, vamos ok, me tengo que relajar un poco porque estoy demasiado emocionado, me tengo la frecuencia cardíaca muy alta, pero de la emoción, no del cansancio, voy a 4.45, perfecto alguien me conoció, no sé quién era, me invito a Seba, buenísimo ok, no voy a ir narrando, kilómetro a kilómetro porque son un montón y el video va a ser eterno pero acá va a ser el kilómetro 1, estamos en el centro de la ciudad y ahora es un momento de mostrarles la ciudad, con música no voy a hablar, para ver si me logro acomodar en el ritmo, eso, vamos a pasar por el centro, no hay GPS, no tengo idea de cuál es mi ritmo, no sé nada, me callo, recupero la frecuencia cardíaca y a gozar porque Chicago es hermoso no se puede, esto es demasiado emocionante vamos Chile, de verdad yo quería mostrarles la ciudad pero es que no se puede porque está lleno de gente y dan ganas de gritar en todas partes y sinceramente no tengo idea de qué ritmo vamos hoy y me da lo mismo, estoy increíble no nos vamos a saltar ningún puesto de natación, todos me acaban de saludar y no sabía quién era, no me alcancé a grabar estoy reportando todo bien vamos Pacer no tengo idea de qué ritmo vamos a ir o cualquier cosa más que esto bueno, ¿cuál es tu nombre? Valeria Valeria, soy Sebastián Sebastián Augusto igual, ¿de dónde eres? de Colombia super, soy de Chile eso sí sé, por el acento por el acento po me delató sí, ya vamos voy bien eso vamos Chile ¡Vamos! 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 Milla 3 la pasé en 22.51 y según el plan debería haberla pasado en 23.27 y me siento impecable voy corriendo por la Blue Line Chile, Chile ¿de dónde estás? México no manches güey voy corriendo por la Blue Line y se supone que sigo la Blue Line voy a hacer la distancia de los 42.195 vamos a ver si resulta voy a hacer lo más obediente posible al plan de carrera momento promocional júrate con cafina momento vlog vamos pasando por un parque precioso muy bonito el clima está increíble cero frío cero viento aquí por lo menos yo sé que más adelante se pone pesado pero ahora esto es hermoso ok otro poquito más no me estoy saltando ninguno estoy parando en todo o sea no parando pero tomando kilómetro 10 el GPS me marca que llevo a 11 en realidad así que ya sabemos que nada de lo que registre mi reloj vale vale solo el tiempo oficial y hice mis 10 km en 46.50 super bien y me siento impecable ahora solo hay que repetir esto mismo 4 veces más pero muy bien ya 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 básicamente este es un vídeo mío en donde durante 42 km voy diciendo wuuu yeah come on let's go eso se trata en este vídeo jaja pero que estoy muy contento uuuu ok necesito hacer mucho de esto todo el día no tengo idea de que ritmo voy, seguro voy más rápido no me importa estoy gozando mucho actualización según mi reloj, kilómetro 16, según la ruta kilómetro 15 me voy sintiendo increíblemente bien super fuerte sobrado espero mantener esto hasta el final llegar al 30 por lo menos con la misma energía y yo creo que la gente ayuda un montón a esa sensación de euforia estoy intentando mantener la frecuencia cardiaca no tan alto porque gritando se me va la cosa ok uuuu claramente no lo estoy logrando vetele, vetele, compa venga, bueno, venga de donde? México? de México, ¿tú? Buenísimo, ¿de chile? A vos chileo, venga eh. Eso. Me acabo de encontrar con el pacer de las 3 horas 30 y todo el grupo que va corriendo al ritmo de él. Ellos largaron antes que yo. Entonces, lo lógico es que yo tenía que pillarlos en algún momento. Los encontré y los adelanto. Porque yo debería llegar antes que ellos con mis 325. Vamos a ver si no me alcanzan ahora. Ok, empezamos a pasar por los túneles. Ahora sí, la señal de GPS ya no existe. Y la gente está más loca. Volvimos al centro de la ciudad. Ya estamos cerquita del medio maratón. Y ahora ya estoy sintiendo la carrera un poco. Que es lo esperable. No podía ir todo el rato feliz de la vida. Estoy sintiendo ya algo el cansancio pero... Todavía es impecable. Mantengo el ritmo y me siento súper bien. Acabo de cruzar la milla. La carrera 13.1. La mitad de la carrera. ¡Woo! Aquí están entregando geles de Gate Trade. No voy a tomar ninguno. Tengo los míos. Lo que sí voy a tomar es Gate Trade. Vamos a embajada y a re incómodo. Esta carrera es hermosa. Es muy bonita esta parte porque... Están montando organizaciones de caridad. Animando a los corredores. Venieron los voluntarios. ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Ey! 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 Kilómetro 26. Y nos vamos devolviendo al centro de la ciudad. Y se ve desde aquí. Y es imponente. ¡Ey! 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 Kilómetro 30. Ahora empezó la carrera. Esta sí. Vamos que se puede. Control de daños. Me siento súper bien. Nunca había llegado a un 30. Tan sobrado. En... 2 horas 20. Ni 30 acá. Y... Obvio estoy cansado. 30 kilómetros. Son 30 kilómetros. Pero voy enterito. Al punto que te puedo ir hablando. Así que... Me pillé a unos que... Parece que van al mismo ritmo que yo. Y... Con ellos me colgué. Vamos que se puede. Vamos México. Ok. Con 32 kilómetros en el cuerpo. Creo que puedo hacer una review de las... Adidas Adicero Prime X2 Strong. ¡Ey! Muy cómodas. Aun cuando las rode solo 25 kilómetros. Las estoy disfrutando un montón. Son súper reactivas. Me quedan como guantes. Y estoy feliz de haber decidido correr... El maratón con esta zapatilla. Porque aunque la Boston 12. Es una delicia de zapatillas. Siento como esta zapatilla. Cuando la técnica se me está yendo un poco. Más bien la técnica. Cuando se me está yendo una zancada. La zapatilla me empuja para adelante. Y me hace... Recuperar la... La velocidad. Son muy rápidas. Y son muy muy cómodas. Incluso para personas que no van tan rápido como yo. Ok. Vamos entrando a Chinatown. Y nuevamente lleno de gente. Y yo sintiéndome impecable todavía. Kilómetro 35. Y me encontré con el Pace Group. Que va a correr a 3 horas 25. Y los estoy adelantando. Me estoy haciendo mucha ilusión. Y quiero llorar un poquito. Pero si lloro se me va al ritmo de la mierda. Kilómetro 37. Milla 23. Y voy a salir a hacer una hueá que no tengo planificada. Ir a buscar la carrera. Voy a 4.40. Voy a bajar 5 segundos. A ver qué pasa. Tengo margen. ¡Kilómetro 40! Me voy sintiendo bien. ¡Ungido! Pero bien. ¡Perdón! 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 Final de 2 kilómetros. ¡Perdón! 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 Queda una milla. Y no quiero ni mirar el reloj. No sé a qué ritmo voy. Voy dando a los dos. Y... ¡Ah! 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 ¡3 horas 15! El 15 El 15 La 15 El 15 El 15 El 15 El 15 El 15 Oh, que linda carrera, ya señores, aquí está el registro, 3 horas 15. Oh, hay un montón de voluntarios disponibles para sacarte la selfie, si es que la quieres. Tu agua, no tengo fuerza ni para abrir la botella, vamos por mi medalla. ¿Tienes tu cámara? ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Felicidades! 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 Ok, aquí nos van a sacar fotos. ¡Felicidades! 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 agradecido de esta experiencia y muy contento agradecido de ustedes que me apoyaban que me enviaron mensajes muy bonitos durante todos estos días de adidas que me da implementación deportiva, corrí con unas zapatillas que son un cañón y yo les atribuyo mucho del mérito de lo que pasó a las zapatillas a las... gracias amigo eso les atribuyo mucho mérito a las zapatillas Aspen que me da anteojos de sol con los que corrí comodísimo durante toda la carrera un día nublado, bien incómodo, muy brillante y QNT que me da nutrición deportiva, usé sus geles y la verdad que tengo el estómago como si nada oh qué alegría tan grande, este es un momento importante en el maratón porque pasamos a buscar una cerveza una vez que cruzamos la meta, una cerveza como pueden ver de finisher, me la merezco ok ahora sí, parte final, las zapatillas feliz con los anteojos feliz con la carrera terminó y la mayoría de los demonios con los que nos metieron miedo de que iba a haber mucho viento, de que iban a haber partes donde íbamos a estar corriendo solo, siempre hubo gente, ustedes vieron y el viento dos calles con una ráfaga de viento que la verdad es que nada, así que la experiencia de la carrera increíble, estoy feliz y muchas gracias por acompañarme a correr el primer Major Marathon en Chicago ah bueno y las cosas de youtube, espero sus comentarios, suscríbanse si es que les gustó el vídeo y nos vemos en otra carrera o en un entrenamiento o en alguna otra cosa que les vaya bonito, un besito, chau